La cosa es contaros un poquito que es esto de Motrostudent, que es una competición internacional entre universidades, en la que esta es la tercera edición. Y nosotros participamos en la primera, como me imagino que casi todo el mundo sabéis, y tenemos como muestra la máquina que hicimos. Para ello, la escuela ha puesto todo el interés y de hecho ya estamos apuntados y tenemos ya hecha la inscripción con el pago correspondiente de los participantes. Pero evidentemente se ha hecho por pura necesidad de tiempos y decidimos que cuando ya empezara el curso, pues os informaríamos para que todos aquellos que podáis estar interesados os podáis apuntar y luego ya hablaríamos del resto de detalles. Bueno, deciros simplemente que en esa inscripción lo que la escuela va a pedir es que todos aquellos que se inscriban van en la mitad, la otra mitad la paga la escuela y ya, así se va a quedar. Estamos hablando de que la inscripción era 350 euros por cada participante, hasta que 175 euros tendréis que ponerse y queréis participar en esto, ¿vale? Primera cuestión, hablando de dinero. Segunda cuestión, solo queda un año, es para octubre del año que viene, es relativamente poco tiempo, pero también tenemos la experiencia y de hecho hoy me acompañan aquí pues parte de las personas que tomaron parte activa en el sentido de que eran alumnos y participaron, que hoy van a seguir con nosotros pero como asesores, como me han dejado de ser alumnos, y otras personas que no siendo alumnos también a su vez tomaron parte pues o porque pertenecían a la escuela y ellos también querían más bien participar y por lo que yo como profesor. Y os voy a ir presentando un poquillo a todos ellos para que los conozcáis. Empezando por los de la escuela, lo que es más fácil, tenemos a Dari y a Manu, que son los maestros de laboratorio de mecánica y que sin ellos después es imposible. Realmente son los que más salida nos ponen encima porque son los que saben. Bueno, está Kako o Iñeki, que es el único que tenemos aquí de los alumnos que estuvieron trabajando y que bueno, pues él va a seguir trabajando con nosotros en el sentido de que todas aquellas dudas que pueda resolverlos pues os intentará resolverlos. Quiero que te pongas de pico ya justo cara de que te pongas. Vale, y después también está José Atíñigo, que seguramente le conocéis todos porque es el que tramitea con toda la economía que está en la casa, pero a su vez es mecánico y también tiene muchas ganas de participar en todo esto y también nos ayudará en todo lo que se pueda. Y finalmente os presento a los que son estancos a la escuela, que son Igor, Amao y Luis. Lo que quería decir es que siendo de fuera de la escuela, desde el primer día que empezamos nosotros en la edición anterior estuvieron con nosotros. ¿Por qué razón? Bueno, pues porque, diferentemente de cualquier otra cosa, a los dos les cobra el gasolina por la sangre. Os puedo jurar que nadie sabe más que ellos de cualquiera de esas cosas. Igor, de hecho, ha sido corredor hasta, o pues sigue siendo, no lo sé. Sí, he sido corredor de motos, al que ya tenga hijos, pero no he dicho gasolina en la sangre, pero no hay otra explicación posible con todo esto. ¿Vale? Entonces, tenemos un equipo asesor realmente importante y que os va a ayudar una auténtica barbaridad. Estos son los asesores. No había falta gente familiar en el gas. Entonces, cuando nosotros nos pongamos en marcha con todo esto, así como en la primera edición, bueno, pues el equipo se cerraba ahí y nosotros participábamos y cuando llegó el último día, donde se realiza una competición entre todas las motos, pues los organizadores nos dijeron, bueno, hemos traído un montón de pilotos, vosotros os tocará uno y ese correrá con vuestra moto y se acabó. Eso no ocurre en la tercera competición. En la tercera competición nos dicen que nosotros tenemos que poner el piloto y va a participar con nosotros, aunque no es un miembro oficial del equipo. Simplemente, cuando lleguen las carreras, participará y se acabó. ¿Vale? Y da la casualidad de que también tenemos ese piloto. Y además da la casualidad de que es alumno de estas altas casas. Por lo cual, os presento a Jaume Pujol, compañero vuestro, con el que seguramente trataréis mucho más a gusto de conmigo, porque más saboncito de estar más en la onda vuestra. Y entonces, pues seguramente también él os podrá decir muchas cosas. Levantate, por favor, que también te vean que están con ganas de conocer. Ahora ya por qué será. Y por pasar a la primera. Bien, pues esto es un modo, toda la presentación inicial y como ha acabado el libro, no sé yo si tienes estuda a prisa, os presento a Adolfo, que es el director de la escuela y que hemos puesto, es el que de alguna manera empezó a animar todo esto, puesto que la escuela ha sido la que ha vuelto a tomar la iniciativa para que esto salga adelante. Finalmente, yo soy Joaquín Alviso, que estoy bien a hablar aquí, soy profesor de la escuela y no sé exactamente cómo configurarlo en todo esto, pero está en medio de todas las cosas. ¿Vale? Bueno, ¿qué os puedo contar sobre esto? Pues voy a intentar ser muy, muy rápido y corto. La cuestión es muy simple. Se trata de fabricar una moto con las condiciones que nos pone una organización. No se trata de fabricar toda la moto, sino que una serie de componentes nos las dan y esas las tenemos que montar y el resto de cosas son las que nosotros tenemos que diseñar, fabricar y montar. ¿Vale? A efectos y para que os hagáis una idea, la estructura de la moto es la que nosotros diseñaremos, fabricaremos y montaremos. ¿Vale? El resto, montar, ruedas y un montón de cosas más, nos lo van a dar. ¿Sí? En segundo lugar, nosotros, y se me está viendo todo lo que hay por ahí, nos queremos adelantar que solamente van a poder entrar siete alumnos en esta participación. De ellos, uno ya está incluido, porque en su momento, cuando volvemos a hacer la inscripción, nos exigía dar el nombre de un alumno y con nosotros también va a participar, y hasta ahora lo hemos encontrado, precisamente por esto, Vinitec. Como sabéis, es la empresa junior de esta escuela. También ha puesto mucho interés y entonces nosotros, lo que es muy importante, pues mínimo lo que tenéis derecho es a que por lo menos un miembro de Vinitec sea parte integrante del equipo. Y uno de ellos es el que está inscrito, el único nombre de alumno que está inscrito hasta ahora. Tenemos de plazo, me parece, que es de aquí al mes que viene o algo así, para inscribir al resto. O sea, no hay ningún problema y lo podremos hacer. ¿Vale? Entonces, seis son los que de alguna manera van a participar. Y digo que como estáis muchos, me imagino que podéis inscribir bastantes más. Muy bien, tendremos que hacer una selección, tendremos que hablar con vosotros y seleccionaros. ¿Cuáles van a ser los criterios de selección? Bueno, nuestros criterios de selección fundamentalmente se van a basar en que, uno, no os queremos fastidiar la carrera, por lo tanto, debería de ser alumnos que tienen bastantes horas libres para poder trabajar en esto. Segundo, que de alguna manera nuestro perfil coincida. Nosotros vamos a necesitar, por lo menos, dos alumnos para lo que es, lo que llaman el proyecto industrial. Es decir, serían alumnos que tengan que ver con la rara de organización industrial, que es una ingeniería que, como sabéis, ya ha terminado. Entonces, bueno, no tenemos muy claro cómo vamos a poder llegar a ese extremo. Y del resto, pues, tendrían que ser fundamentalmente mecánicos, pero estamos abiertos a que haya algún electrónico y algún eléctrico, porque también hay partes electrónicas y directivas en la moto. En cualquier caso, nuestra idea es que todos los alumnos que participen puedan hacer el proyecto fin de carrera con la moto. Entonces, eso significa que tiene mucho más interés para todos aquellos que están en el último año de carrera que para los que todavía están en primer año de carrera, que para los que todavía están en primer año de carrera, porque los del proyecto fin de carrera con mi carrera. También la escuela puede llegar a dar una serie de créditos como si fueran prácticas que hubiese realizado a lo largo de la carrera. Entonces, bueno, yo creo que esa es la parte mínima, porque si estáis aquí, yo creo que el interés que tenéis es poder trabajar, poder estar con la moto y poder vivir lo que es todo esto. Bien, quiero dejar muy, muy claro que esa selección la haremos y esos elegidos vamos a llegar a participar, que eso no quiere decir que estamos excluyendo a todos los días. Nuestro esfuerzo principal, aparte de poder hacer todo esto de la moto, es intentar daros el máximo de formación posible. De hecho, creo que ya tenemos casi contrato con una empresa que nos facilite un montón de software y a su vez también cursos. Y a todos esos cursos intentaremos que podáis venir, todos los que queráis y estéis interesados. ¿Vale? Lo de hacer la moto, pues, hombre. Malco me va a pegar un tiro y no me va a dejar la moto de aquí, pero bueno, antes. Mi ofrecimiento siempre sería que aunque no estéis inscritos y si tenéis ganas y curiosidad, pues, pues, que podáis ir asistiendo a cómo se hace o cómo se ve ahí. Pero claro, el laboratorio que tenemos es el tamaño que tiene. Entonces, si apareguéis un día 50 años, yo sí que me asesino de ahí, ¿vale? No hay ninguna duda. Pero quiero decir con esto que no es que nosotros estemos tratando de cerrar las puertas a nadie, sino que simplemente nos tenemos que aceñir a lo que realmente tenemos, ¿vale? Entonces, eso sí que quiero dejarlo claro para que nadie se sienta a engaísse. Más sobre todo esto y otro tema. Os voy a enseñar unas fotos de lo que hicimos en su momento. Os voy a enseñar un trazo de un vídeo y luego os enseñaré dónde os vais a poder inscribir. Y dice, abierta una página web y en esa página web podéis inscribiros todos aquellos que estéis interesados. En función de cuando os salgáis, nosotros lo que os haremos es mandar un correo, porque ahí en la descripción vais a tener que poner vuestro barrio electrónico y os iremos citando en función de los que os salgáis. No pensaréis en su carajo, por favor. Bueno, ya no hay que ver qué pasa. Entonces, a lo dicho, os enseñaré eso y yo daré por final a toda mi charla. Si tenéis alguna duda o cualquier cosa, pues podéis ir por lo que hago yo. Si os parece, primero os enseño las fotos y el vídeo que voy a hacer. Bueno, pues aquí tenéis una... Una pequeña idea de cómo iría todo esto. Primero, hay que diseñar que es este tocho, ¿vale? Y eso, por supuestísimo, que va a ser lo primero que tenéis que hacer. Leerlo de arriba o abajo y saber qué es lo que hay para luego empezar a trabajar. Como digo, ya hay lo que se haría es empezar a diseñar y después empezar a resoluir. Sí, porque como os voy a empezar a enseñar diseños y historias, pues fotos de lo que se va haciendo. Poquito a poquito, ir montando unas estructuras. Y después, poco a poquito, ir montando unas estructuras. Ya sé que voy muy rápido, ¿eh? Pero es que, bueno, es simplemente para haceros una idea de que esto, que está pasando en 15 segundos, dura un baño. ¿Más? 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 ¿Meno? ¿Menos? ¿Mucho? ¿Mucho? Bueno, no fue así. Bueno. Y de aquí tampoco os voy a enseñar todo, porque estoy haciendo diseño inagabable. Hemos terminado de fabricar, se hace una primera prueba y como siempre Igor es el suicida que dice, bueno, yo mismo, el problema es que nadie se ha atrevido, lo dice el Igor. Pero para el asombro nuestro funcionaba y la verdad es que funcionaba muy bien y luego en el circuito se ahorría lo suyo. El que va montado encima de nuestra moto, en ese momento tenía 10 años. Quiero decir palabras de todo lo que ha sido esta locura bonita. Gracias. 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 Entonces, como os digo, si vais a la manera de límite, es límite. Aquí tenéis un botón de otro estudio. Y en esta página que os va a aparecer, en la parte de abajo, el botón que pone info, pues ahí es donde tendréis que clicar para poder inscribiros. Bueno, aparecerá una pantalla así, y ya veis que no tiene ninguna cosa más que el hombre, y el torneo electrónico, y si queréis poner alguna cosilla por lo que queréis. ¿Algo? ¿Quieres decir por alguna cosilla? Sí, a los técnicos de aquí, y al resto de personas. Dos cosas en nombre de la escuela. La primera es agradecer a las personas que les interesadamente ir fuera de su trabajo, van a trabajar en esto. Es un proyecto de ingeniería y es un proyecto profesional. Seguramente será el primero de los proyectos a los que podéis tener acceso, no va a ser el único, como alumnos de la escuela, desde un punto de vista muy aplicado y, como digo, muy profesional. Entonces, está llevado de la mano el profesional, ¿de acuerdo? Y en esto, aparte de la profesionalidad y aparte del proyecto de escuela, el proyecto de ingeniería, lo que está claro es que hay una cuestión que es de responsabilidad propia de las personas que participan. Muy importante. O sea, aquí la imagen de la escuela está asociada al resultado del proceso, ¿de acuerdo? Y por eso hay muchas de las cosas, empezando por la propia selección de las personas, que van ligadas también a que vosotros tengáis interiorizado ese aspecto. O sea, la escuela invierte con la ayuda desinteresada de muchas personas, invierte con una parte muy importante del presupuesto de centro en el proyecto para hacer una realidad, invierte con la ayuda del INTECH y va a invertir con la ayuda de las personas que estéis colaborando, como ha hecho fácil, una vez que seáis seleccionados. Yo os tengo que animar a que participéis, pero lo que os tengo que aprender es de que esto es un proyecto semi. O sea, esto no es un proyecto en el que una persona se pueda juntar ahora y a mitad de camino se pueda descargar. Descargar. Si tenéis claro que en vuestros objetivos es en transformar parte del equipo, hacer una moto, ¿de acuerdo? O sea, incluso ir al circuito y verla funcionar al final, pero desde el punto de vista de ver un proyecto de ingeniería profesional, entonces este será vuestro asunto. Si pensáis que esto es una cuestión en la que podéis invertir un rato de vez en cuando, no lo es. Y estas cosas las tenemos que dejar muy claras. Las seis alumnos. En el caso de ser seleccionados vais a ser alumnos que vais a trabajar en el proyecto Motestude, que tiene un costo importante para la escuela, pero que va a asociar a la escuela también, como digo, una imagen de profesionalidad y aplicabilidad de los estudios. ¿Vale? Ya sé que esta es la parte rollo y lo que os importaba era lo que Joaquín os ha enseñado, pero yo no puedo hacer otra cosa que dejarlo muy claro. Las vamos a hacer muy exigentes. Y a cambio de esa exigencia como centro, pues vamos a hacer una inversión importante en nuestra formación, en nuestra participación y en nuestro desarrollo alrededor de este proyecto. ¿Vale? Esas son las claves. Y como ha dicho Joaquín, pues evidentemente eso requiere que la persona pueda dedicar tiempo al proyecto. Y vosotros sois los que tenéis que tomar la decisión de si os habiendo todas estas cuestiones, finalmente os apuntáis. ¿Vale? No os vamos a hacer firmar un contrato, pero es como si lo hicierais. Es así, ¿no? Y luego, yo lo que sí que os puedo decir es, no estaba directamente relacionado con el proyecto de la vez anterior, aunque sí lo seguía con los medios de comunicación y con las cosas que estaban escuchando dentro de la escuela. Y lo que sí que tengo muy claro es que vais a estar en manos de buenos profesionales. No va a ser un ámbito teórico, va a ser un ámbito muy, muy aplicado. Bueno, pues ánimo a estermillar a ti. ¿Vale? Ya sabéis lo que hay. ¿Vale? Nada, es que voy a escatar hoy y tal. Se ha acabado.